A sus 21 años, la hija de uno de los actores de los simuladores brilla con luz propia, y se forma como actriz desde muy chica. En 2019, Diego Peretti habló de su única hija, Mora, y se mostró preocupado porque la joven hacía tiempo que demostraba que quería seguirle los pasos en la actuación. Me da miedo que quiera ser actriz, dijo Peretti en Agarrate Catalina, en esa oportunidad. Hace seis o siete años que estudia teatro. Hizo una película conmigo y la hizo por casting. Eh, no a dedo. La vi en un par de muestras, y bueno, es mi hija, pero trato de ser objetivo y realmente es buena, reconoció el actor de los simuladores. Pasaron los años y Mora sigue firme en su camino que empezó con Nora Moseinko. La renombrada maestra de jóvenes actores, un primer paso que siguió en Timbre 4, la escuela de Claudio Tolcachir, y que ahora avanza en otro mundo, de la mano de Cris Morena. Lo cierto es que, a sus 21 años, la hija de Diego Peretti se destaca en lo suyo con luz propia, y así lo hizo en obras como El Juego, en El método Kairos, o en la serie Medusa, de Peramaún, al margen de que ya compartió sets con su papá en la película Mamá se fue de viaje. Yo en la profesión conozco todo, entonces a mí me fue bien, había señalado el papá de Mora en diálogo con Catalina Zluji. Pero sé que este laburo tiene un montón de dificultades, entonces uno nunca está tranquilo del todo, agregó. Para mi tranquilidad, me hubiera gustado que siguiera una profesión que yo no tuviera acceso ni conocimiento, pero evidentemente no soy el que decide, reconoció el artista en esa oportunidad al mencionar a la hija que tuvo con Natalia Milazo.